Toda una vía, estaría contigo Y no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti, no está una vía Me estaría cuidando Yo te estaría animando Como tu hindo, mi vida Que yo la vivo por ti Ay, no me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que tú eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vía No te preocupes No te preocupes No te preocupes